Muy buenas tardes, ante todo agradecer a la sala constitucional en la persona del señor presidente de la misma, el doctor Gilberto Armijo, la invitación para hacer algunas reflexiones sobre la libertad de información en compañía de esta playa de distinguidos periodistas que creo que tienen que decir mucho sobre los alcances y sobre las nuevas perspectivas por las que debe incursionar la sala constitucional o quizá alguno que otro voto que desde su punto de vista no resulte congruente con la libertad de información. Esa ha sido la idea de don Gilberto al organizar este seminario, tener prácticamente un amigable y cordial encuentro con aquellas personas que se mueven en los medios de comunicación colectiva para que nos brinden su perspectiva. De tal manera que yo muy brevemente me ocuparé pues de dar unas breves pinceladas sobre la libertad de información. En esta conclusión básicamente voy a hacer referencia a dos votos que me parecen determinantes, de los cuales fui redactor y que fortalecen de alguna manera la libertad de información. Obviamente el casuismo en la sala constitucional sobre el tema es muy rico y podríamos aquí hablar probablemente cinco días sobre las distintas vertientes jurisprudenciales. Pero bueno, voy a limitarme a señalar dos votos. El primero es el 15.057 del 2005. Lo llamaremos el caso de la Cámara Oculta. Este es un recurso de amparo que plantea una persona que fue entrevistada por un periodista de Repreté del Canal 6 diciendo que al introducir una Cámara Oculta en su oficina pues se le había afectado de alguna manera el derecho a la imagen y el derecho a la intimidad. En este voto de la sala constitucional obviamente se le da una prevalencia, digamos, en el tema que interesa mucho a la hermenéutica constitucional, que es la colisión de derechos, se le da preferencia o prevalencia. Obviamente no podemos hablar de una jerarquía entre los derechos fundamentales, pero hay casos extremos donde la hermenéutica constitucional recomienda pues aplicar el criterio de la prevalencia o de la preferencia. Entonces la sala le da preferencia en este supuesto al derecho a la información frente al derecho a la imagen y a la intimidad. Básicamente recordemos que este era un caso donde el reportaje era precisamente para abordar una situación irregular que era lo que se llamó en el reportaje las visas de ingreso fácil que eran obtenidas por extranjeros pues eludiendo una serie de requisitos impuestos por el ordenamiento jurídico o burlándolos y entonces bueno ahí la sala definitivamente opta por potenciar el derecho a la información. En este caso el derecho del periodista a recabar y a investigar con el propósito de difundir esa información. Se considera que una actuación irregular de esta naturaleza pues es información de relevancia o de interés público. De tal manera que el recurso de amparo es declarado sin lugar potenciando el derecho a la información. El otro caso es el voto 14.972 del 12 que lo vamos a llamar el caso Pascal donde uno de los distinguidos periodistas de esta mesa es el recurrente y básicamente lo interpone porque el tribunal de juicio a través de una resolución del juicio oral y público donde se iba a juzgar a esta persona dispuso que no se podía grabar en audio y video, tomar fotografías, transmitir por radio durante el debate oral y público. En este voto la sala constitucional, primero que todo para superar el impedimento del artículo 30b de la ley de la jurisdicción constitucional que impide el amparo contra resoluciones jurisdiccionales entra a analizar el contenido de esta resolución y llega a la conclusión de que no tiene un contenido materialmente jurisdiccional sino que es un contenido materialmente administrativo porque el tribunal de juicio lo que estaba haciendo a través de esa resolución era disponer la organización, digámoslo, y funcionamiento de un debate o las reglas de organización y funcionamiento de un debate de tal manera que ahí la sala constitucional también va a apostar por una interpretación restrictiva de las limitaciones que establece el 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el sentido que dice que se puede, por parte del juez, excluir a la prensa y al público de los juicios por razones de moral, orden público, seguridad nacional cuando lo imponga la vida privada de las partes o cuando la publicidad pueda afectar los intereses de la justicia todo en una medida estrictamente necesaria, dice la norma bueno, y la sala constitucional en este voto llega a la conclusión de que los jueces de juicio no adujeron ninguna de estas cláusulas para impedirle el ingreso a la prensa y poder difundir el juicio oral y público y además, bueno, la sala constitucional considera que este juicio, en este caso particular, también es de interés público dejo así muy brevemente señalado, pues, dos votos donde la sala apuesta fuertemente por fortalecer la libertad de información y paso ahora, muy brevemente también, a exponer lo que yo llamo los presupuestos de la libertad de información y cuando hago referencia a este término hago mención de los derechos conexos o interdependientes con la libertad de información que constituyen una plataforma indispensable para ejercer sólidamente y sanamente la libertad de información empiezo por enumerar dentro de esos presupuestos los principios de publicidad, transparencia y de participación ciudadana principios que fueron ampliamente desarrollados por la sala constitucional en los votos 136-2003 y 21-20 del 2003 que me correspondió redactar, ser el ponente donde la sala constitucional, pues, señala algunos derroteros respecto de los poderes públicos recordemos que Norberto Bobbio, ese gran guius filósofo italiano definía la democracia como el gobierno del poder público en público bueno, a partir de ahí entonces tenemos los principios de transparencia y de publicidad en estos dos votos, 136-2003, 21-20 del 2003 que son reiterados en infinidad de votos posteriores la sala señala, digámoslo, básicamente tres ideas fundamentales que son las siguientes dice que los principios de publicidad y transparencia deben ser la regla de la actuación de los poderes públicos luego señala que los poderes públicos deben ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar todos los ciudadanos y por último señala la sala en estos dos votos que se deben crear por parte de los poderes públicos los canales permanentes y fluidos de comunicación y de intercambio de información con ciudadanos y con los medios de comunicación colectiva es decir, una especie de información de tipo vertical la horizontal que se da entre los entes públicos para incentivar la participación directa y activa en la gestión pública y actuar otros principios fundamentales que ha señalado la sala constitucional como parte del estatuto constitucional de las administraciones públicas de los poderes públicos como por ejemplo los de eficacia eficiencia rendición de cuentas y evaluación de resultados de tal manera que bueno estos tres votos estos dos votos perdón nos hablan de tres ideas fundamentales que quedan por ahí subrayadas luego es necesario para lograr lo que se llama la máxima publicidad de los poderes públicos dejando ya aparte estos dos votos de la sala constitucional pues una implementación efectiva de lo que se llama el gobierno digital o de las administraciones públicas electrónicas 24-7 recordemos que hoy vivimos en una etapa que se llama la sociedad de la información y del conocimiento donde se caracteriza básicamente por el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento y los poderes públicos en esto tienen que desarrollar políticas públicas importantes como el tema de la penetración de internet de banda ancha el tema de minimizar porque es una cuestión que no puede ser erradicada evidentemente la brecha digital lograr pues el otro fenómeno que se llama la interoperabilidad de las bases de datos de carácter público llamamos bases de datos pueden ser archivos registros de carácter administrativo público que está asociado con el tema del software libre en el momento en que en nuestro país tengamos digamos un gobierno digital esencialmente digital aumentará esplendorosamente la transparencia y la publicidad desgraciadamente los informes de PROCIC que es el programa de la Universidad de Costa Rica que le da el seguimiento a la sociedad de la información y el conocimiento en nuestro país no son lo suficientemente halagüeños sobre el desarrollo del gobierno digital no hemos visto lamentablemente que ningún gobernante asuma esto como un tema estratégico y de primer orden creando por ejemplo un ministro de gobierno digital como lo hicieron los británicos hace unos años para lograr niveles importantes en esta materia recordemos también que nuestro país ha suscrito varios compromisos internacionales como la cumbre de la sociedad de la información y el conocimiento en la fase 1 en 2003 con la declaración de principios de Ginebra y el plan de acción de Ginebra y luego la fase 2 con el compromiso de la agenda de Túnez entonces no podemos darle la espalda a estos compromisos internacionales que asumimos para el pleno desarrollo del gobierno digital en aras de lograr la máxima publicidad luego dentro de los presupuestos de la libertad de información me permito hacer una referencia muy breve también porque el tiempo es muy corto al derecho de acceso a la información administrativa que tradicionalmente se ha visto que está ubicado o emplazado en el artículo 30 constitucional yo prefiero hablar más que de derecho de acceso a la información administrativa de derecho de acceso a la información de interés público porque resulta que no solo los poderes públicos detentan información de relevancia o de interés público también los sujetos de derecho privado en momentos determinados y ahora voy a hablar muy brevemente de eso pueden detectar información de interés público sobre este derecho del artículo 30 que garantiza el libre acceso de todo ciudadano de toda persona a los departamentos administrativos quedando a salvo del secreto de estado del párrafo segundo recordemos que llevamos 63 años esperando una regulación legislativa sobre el tema o sea este 7 de noviembre que cumpliría 64 años nuestra constitución política pues no se ha dictado una ley de acceso a la información de interés público Costa Rica lamentablemente se ha quedado a la saga en esta materia ya la mayoría de los países del entorno iberoamericano han dictado una ley de acceso a la información de interés público lo cual es fundamental para el ejercicio de la libertad de información tampoco tenemos una ley de materias clasificadas que sería el desarrollo del párrafo segundo cuando dice el 30 que queda salvo el secreto de estado obviamente una regulación restrictiva porque esto es un límite de este derecho y como límite tiene que ser objeto de una regulación y una interpretación restrictiva el tema del secreto de estado no vaya a ser que se caiga en la mala práctica de algún gobierno de los años 80 de declarar interés perdón secreto de estado por vía de decreto pues una materia cuando eso no se puede hacer porque la limitación de los derechos fundamentales es reserva de ley luego el 30 ha sido desarrollado casuística y progresivamente por la sala constitucional a golpe de sentencia tenemos ahí un gran cuerpo jurisprudencial de la sala constitucional que todos pueden estudiar y analizar sin embargo a veces lo embarga a uno una sensación de frustración porque a pesar del gran edificio jurisprudencial que ha segregado la sala constitucional a través de su jurisprudencia todavía sigue habiendo mucha opacidad y secretismo de los poderes públicos crónico prueba de ello es que cada semana por lo menos ingresan y se resuelven en la sala constitucional alrededor de 10 amparos sobre el acceso el artículo 30 constitucional y esos amparos van desde básicamente desde digamos lo profano hasta lo divino es decir la sala constitucional tiene que estar resolviendo a través de un amparo declarándolo con lugar para que una junta de educación por ejemplo entregue unas actas de una sesión de la junta como también decimos en un sentido figurado hasta lo divino porque la sala constitucional ha tenido que resolver el tema por ejemplo de las condiciones y términos de los bonos chinos de la lista de morosos de la caja costarricense del seguro social de los informes del banco central sobre el estado de la economía de las contribuciones privadas a los partidos políticos a través de organizaciones paralelas que recordarán ustedes donde hubo varios votos de la sala constitucional parece entonces que no ha calado la jurisprudencia de la sala constitucional desgraciadamente esperaríamos lo contrario hay una falta de cultura constitucional de los funcionarios públicos y nuestra esperanza sería que bueno con una ley de acceso a la información esta actitud cultural pueda cambiar ahí en esta materia en cuanto a la ley porque ya hay una ley y hay una comisión en nuestro país que se ha dedicado a la tarea de redactar este proyecto se enfrentan una serie de retos y desafíos que hago una pincelada muy breve primero que todo porque la información de interés público ya lo dije no la deten tan solo los poderes públicos sino que también los poderes privados y aquí tenemos que aplicar lo que los alemanes llaman la teoría de la irradiación de los derechos fundamentales al ámbito privado o llamada también la teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales o lo que Guastini un gran constitucionalista italiano ha llamado la constitucionalización del derecho privado y Ferraglioli nos ha hablado de los salvajes poderes privados es decir no solo los poderes públicos son salvajes sino que también muchos poderes privados son salvajes porque tienen un poder de hecho o de derecho tenemos ahí entonces el reto de regular el tema del acceso a la información de interés público respecto de empresas públicas organizadas como entes de derecho privado RACSA por ejemplo Correos de Costa Rica todo el universo de empresas públicas que tenemos como sociedades anónimas todas las operadoras de pensión son sociedades anónimas los puestos de bolsas de los bancos etcétera de tal manera que ahí hay un gran reto luego los sujetos de derecho privado que ejercen transitoriamente potestades públicas llámese concesionario de obra o de servicio público gestor interesado lo que se llama en el derecho administrativo el múnera pública que puede ser un notario público puede ser un contador público puede ser un ingeniero etcétera y luego pues tenemos los sujetos de derecho privado que prestan un servicio público impropio o virtual lo que hoy en la comunidad europea después del tratado de lisboa se llaman los servicios de interés general que pueden ser servicios económicos o sociales pensemos en nuestro país en la medicina privada en la educación privada y en la farmacia privada ahí tenemos reglones importantes que hay que acometer que desgraciadamente en el proyecto de ley este que está elaborado no se no se aborda los partidos políticos ¿verdad? recordemos que este fue un tema ya abordado y luego otro tema bastante polémico que es las empresas que tienen posición preponderante en la economía o en el mercado respecto de la adopción de medidas efectivas para actuar derechos esenciales como el derecho a la salud a un ambiente sano ecológicamente equilibrado el derecho de los consumidores la ética en las compras públicas y tendríamos también pues otro segmento que son las empresas que tienen un gran impacto en el producto interno bruto esto en Alemania ya fue abordado legislativamente estas empresas pueden detentar información de interés público evidentemente y por su impacto en la economía y en las finanzas del país pues puede ser que exista en un caso determinado interés en acceder esa información ¿verdad? también pues para que tengan relaciones correctas en materia de contratación pública otro lunar del proyecto de ley en materia de acceso a la información lo constituye la falta de creación de lo que en Italia y Francia se ha llamado la CADA la Comisión de Acceso a la Documentación Administrativa es una autoridad administrativa independiente totalmente demarcada de cualquier criterio político a la que se acude muy rápidamente y quien tiene potestades y prerrogativas importantes como la actio exidendum a partir de la cual pues puede ordenar muy rápidamente en el plazo de un día o dos días que esa información que no le quiere suministrar un poder público o un sujeto de derecho privado le sea entregada a un periodista o a cualquier ciudadano nosotros esperaríamos que este proyecto de ley sea rectificado para incluir la Comisión de Acceso a la Documentación Administrativa bajo las buenas experiencias francesa e italiana y que los asuntos lleguen a la sala constitucional residualmente no lleguen directamente una vez podría ser que cuando ya la CADA resuelva eso sea residenciado ante la sala constitucional y si don Gilbert me permite ya para terminar y rematar hablaré muy brevemente del derecho fundamental que es otro presupuesto de la libertad de información al secreto de las fuentes este es un derecho que fue creado pretorianamente no está la constitución la sala constitucional siempre digamos con un activismo sano un activismo en procura de la tutela y protección de los derechos humanos ha creado derechos fundamentales los llamados derechos innominados en esto no hay nada de malo recordemos que Norberto nos dice en esa obra que se llama el tiempo la era de los derechos que los derechos humanos son una categoría mutable variable en constante evolución y modificación nos dice Norberto que no es una categoría de contornos absolutos y definidos bueno la sala en el voto 75-48-2008 dice que los periodistas tienen el derecho fundamental al secreto de las fuentes este derecho es esencialísimo para ejercer la libertad de información en su momento yo fui el ponente de este voto y bueno ahí se señala que a partir de los artículos 13 de la convención americana y 19 del pacto de derechos civiles y políticos cabe extraer el derecho del secreto de los periodistas de sus fuentes de información de modo que es un derecho de naturaleza instrumental lo que no le resta la sustantividad propia para la plena efectividad del derecho a difundir y recibir información el secreto de las fuentes es entonces condición indispensable o esencial para ejercer el derecho a la información este secreto tiene adicionalmente la condición de ser una garantía institucional en cuanto garantiza el derecho a la información el cual a su vez tiene por fin crear una opinión pública libre y fomentar el pluralismo democrático el reconocimiento de este derecho fundamental a los periodistas esto es a los que en forma habitual o regular se dedican a informar no constituye un privilegio injustificado sino como se indicó una condición sine qua non para garantizar la libertad de información y por ende la formación de una opinión pública libre y del pluralismo democrático ahí mismo en este voto 7548 2008 la sala constitucional hace un intento de definición y dice que es la facultad de no revelar las fuentes de la noticia tanto a la empresa informativa para la que elabora a terceros o a las autoridades y poderes públicos de manera que tiene una proyección y una eficacia erga omnes el secreto del informador singularmente lo faculta para negarse a revelar sus fuentes de información con lo que el periodista puede preservar la confidencialidad de sus fuentes lo que supone que para estas últimas el derecho a permanecer en el anonimato para protegerlas de publicidad no deseada que puede implicarles represalias o molestias innecesarias por ser conocida su identidad evitándose así que su voluntad de suministrar información de interés general y de relevancia pública venga menos logrando que la información fluya y circule expeditamente en este mismo voto la sala hace la distinción entre el secreto el simple secreto profesional y el secreto a las fuentes de los periodistas y dice que el secreto de los periodistas tiene pues un contenido y una magnitud mayor en este caso se dice que se configura como un derecho fundamental que adicionalmente es garantía institucional de los derechos informativos en una sociedad pluralista y democrática el secreto del informador tiene un ámbito radio de protección mucho más amplio por cuanto no tiene por fin tutelar la relación o vínculo de confianza entre la fuente de información y el informador en la mayoría de los casos inexistente o la esfera de intimidad del informante sino el derecho a la información darle y recibirla en el secreto del informador su objeto no es el contenido de la información que constituye la noticia de la que se impone este por cuanto el fin es publicarla o difundirla consecuentemente no existe secreto sobre la noticia sino y este es el contenido de este derecho sobre la identidad del informante y cualquier otro dato documentos en cualquier soporte notas grabaciones filmaciones o circunstancias que pueda contribuir a su identificación por último aquí en este voto que he citado les repito que es el número 7548 2008 queda servida la polémica la mayoría de la sala considera en este voto que el secreto el secreto a las fuentes de los periodistas puede eventualmente ceder ante la jurisdicción penal básicamente los argumentos empleados por la mayoría son los siguientes frente a la jurisdicción penal eventualmente y en determinados supuestos el secreto de las fuentes debe ceder en aras de la averiguación de los delitos y la garantía de ciertos derechos fundamentales no existe una limitación absoluta frente al secreto de las fuentes de información del comunicador la trascendencia de otros derechos y valores constitucionales podrían requerir una solución equilibrada entre el respeto al secreto de las fuentes del periodista y las necesidades que impone una administración de justicia eficaz las circunstancias y situaciones en que el secreto de las fuentes debe ceder ante las necesidades que impone la investigación de un hecho delictivo se irán definiendo por el tribunal en ese punto yo me separé en mi voto separado pues yo señalé muy brevemente que le corresponde al legislador por el principio de reserva de ley establecer cuáles son los límites intrínsecos o extrínsecos de un derecho fundamental no puede ser el tribunal constitucional y por último y con esto ya iría cerrando señalo que el derecho al secreto de las fuentes de información que poseen los informadores se proyecta incluso frente a las autoridades jurisdiccionales de modo que aunque eventualmente el periodista pueda extraordinariamente testificar en un proceso penal tiene derecho a reservarse las circunstancias de hecho o los soportes materiales de la información que puedan contribuir al descubrimiento o identificación de la fuente quedando enervada cualquier medida jurisdiccional que pueda provocar la revelación de la fuente como las requisas y los registros pero bueno ahí queda servido para la mesa y ya a manera de conclusión diré que solo con el fortalecimiento de los derechos conexos e interdependientes a la libertad de información y de esta misma podemos lograr una sociedad más democrática participativa inclusiva consciente solidaria y transparente muchas gracias buenas tardes